Estoy a pasos de tu cuerpo, tengo ganas de ti Estoy sediento, me muero porque el otro me mata el deseo de tu cuerpo Y hoy, bailando te siento, bailo enloqueciendo a solas tú y yo Y la noche cayendo, ardiendo Entre los dos terminamos sintiendo Fuego y pasión, te pegas más te pego yo Entre los dos abrazados sintiendo Fuego y pasión, te pegas y terminamos seduciéndonos Despacio, violento, suave como el viento A solas tú y yo, paso a paso, beso a beso Y te voy notando un poco fría, te caliento y después siento Que me deseas por completo y te abrazó Te hago sentir que me deseas más que ayer Y que sin ti no seguiré, vamos La habitación se prende en fuego Entre los dos terminamos sintiendo Fuego y pasión, te pegas más te pego yo Entre los dos abrazados sintiendo Fuego y pasión, te pegas y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos Y terminamos llamándonos DNA Este es el mambo que la hace cambiar Marioso Pa' la República Pa' Puerto Rico Pa' el mundo entero